Chicos y chicas, perros y gatos, el día de hoy regresaron los sorteos Y por eso el día de hoy voy a sortearme a mi Chicos, si me quieren ganar, solo tienen que darle like, suscribirse y comentar Más que todo darle like y suscribirse y comentar en mi abogu Y como están en la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, pues el día de hoy vamos a volver a jugar los niveles mágicos Porque ustedes me lo pidieron mucho chicos y yo no los he jugado en mucho tiempo Así que, que nos vamos a encontrar en los niveles mágicos A ver si nos encontramos algo raro Ok, vamos a entrar ya y ya comenzamos con challenge Vamos a darle, vamos a darle de una vez Y no joda, esto es un Sonic Wave Ya entendí por qué se llama Stream Wave Vamos, carga, carga, canción, carga, que me aburro comentando sin canción Ay, verga A ver, esto es un challenge, carajo Ya me estoy enojando y no he grabado challenge Uy, por arriba, por abajo Bien, no jodas Ay, carajo, cómo voy a adivinar qué va a seguir ¿Por qué no avisas? Ahora sí, compa A ver, no Ay, sí, no Chicos, dejen su like si quieren ver challenge esta semana Yo que tú dejo el like para que me vean sufrir estúpidamente Carga de nuevo, carga, carga Ok, al parecer todos tienen el más del peligro chicos y tranquilos Jeje, mi PC de la NASA lo resiste O eso espero A ver, vamos allá Ok, a ver con este No 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 A ver, lo que quiero decir es que tiene muchas cosas chicos y yo me enredo O sea ¿Cuáles son las orbes? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los bloques? Kukiatsu, Tokio Yo habla al chino Steven el chino, el leal Creo que no dormí bien anoche Por eso estoy así Y por las drogas Comprenlas ya Ah Y si tiene temática de China Bueno, de Tokio Pero lo mismo Bien, esto parece que está fácil Vale Las típicas flores de por allá Los chinos tienen de todo No mamen Pero ¿sabe qué no tienen? Y es mi broga Tengo que comercializar hasta por allá Concentrate, concéntrate, concéntrate Ya ven Cuando me concentro Me puedo pasar No, el antivirus otra vez No ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Y esto? A ver Me imagino que es Cubitos Los cubitos Cubidú Los cubitos Cubidú Nos encanta ser cubitos Cubidú Los cubitos Cubidú Los cubitos Cubidú Todo el día Los cubitos Cubidú Uy, esta canción pesa mucho Nah Quiero encontrar algo raro Algo raro, por favor Algo raro Que me impresione Ya sé ¿Cómo que ya jugué este? ¿Cuándo jugué este? A ver, en la 35 por ahí Debe haber algo raro A ver, este que se llama Ayuda Tenga compasión con los niveles raros Y hasta el nivel normal Me voy a llorar Voy a llorar Poser Ashland Uy, la canción pesa poquito Gracias, amigo Porque pesa poquito esa canción Por fin Algo raro Uy, ese fondo Ahora sí son niveles magic Magi... Magi... Magicos Si voy a decir mágicos Bueno, yo quiero... Si entra... Verga, ya perdí Ya perdí, ya perdí Y a decir que si... El cubito O bueno... El... El... Se llamaba esta joda Ah, si... El... Ay, se me olvidó el nombre Dos mil años más tarde Si el robot entraba al castillo Sería la polla Oh, si entra al castillo Ah, huevo Y eso se ve igualito El Mario Al Mario Al Mario Yossi's Land Este, este, este Esa joda Ya perdí Ya perdí Future Funk Eh, chicos Yo, yo... No vieron nada No vieron ningún Future Funk Yo no me lo quiero pasar A no ser que lleguemos a 15 mil likes Ah, ja, ja O sea, nunca Ah, ja, ja Chicos, se extinguieron los niveles raros ¿Qué pasó? En mi época existían niveles raros Te encontrabas uno aquí y otro allá ¿Qué pasó? La gente evolucionó ¿Cuánto tiempo me fui? Geometry Dash No debe haber alguno Ya sé ¿Por qué no me carga? Ya me está dando miedo Geometry Dash Digo Geometry Rush Vamos a ver qué tal es este El último nivel que voy a jugar Ay, no Ni tampoco fue raro el último Carajo Esto ya parece clickbait En el título puse Que son extraños Pero son normales Lo único extraño del video Es el video Nada más Y una canción rara Pero yo no lo descargo Porque ya la tengo Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Tengo Yo no lo descargo Porque ya lo tengo Nivel normal Ay, ay, esto ¿Y esto? Por fin Algo raro y extraño Ya, por fin No va a ser clickbait Está creado por un chino Yo que sé Por la letra de atrás Y está divertido la verdad Por fin algo divertido El original Ah, huevo Espérate ¿Cómo va esto? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué verga? Creo que se escuchó Como si hubiera dicho Que comía verga Me van a decir Que como verga Solo por una mal traducción Digo, ¿traducción? ¿Qué verga estoy diciendo? Y bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así Me pueden ganar un gran like Que se los agradecería Un montón En serio chicos Para una tercera parte Que ya muchos me lo están pidiendo Y bueno Aquí lo tienen Pero digan en los comentarios Que te pareció el video chicos Para que así le de El corazoncito Que tanto te gusta Y si quieren ganarme a mí Tampoco olvides de suscribirte Para ganarme a mí Y activar la campanita Para ganarme a mí Y esto ha sido todo Y nos vemos hasta la próxima Para ganarme a mí Adiós Cubitos, dubidú Los cubitos, dubidú Nos encanta ser cubitos, dubidú Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil